Gracias por ver el video Yo quiero que tú me perdones Yo quiero que tú me perdones Yo quiero que tú me des un chance Que nosotros podemos recomezar toda nuestra vida Pero yo voy a cambiar Yo soy otro tipo Yo voy a cambiar Yo voy a cambiar Ay, Juancho Yo voy a cambiar 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 Yo voy a cambiar